Les quiero pedir un favor a un amigo, a un pariente, a un conocido, díganle que se suscriba a Mapuchito Noticias, nuestro canal en YouTube. Es gratis y queremos llegar a los 10.000 suscriptores. Ya superamos casi casi los 9.300. Eso es gracias a vos, gracias a tu aporte, a tu compromiso, a tu acompañamiento, a tu envío de material, a tenernos presente siempre. Por eso, como te estamos agradecidos, también nos atrevemos a pedirte y como trabajamos para vos, que nos des una mano para tratar de llegar a los 10.000 suscriptores. Solo nos faltan 700. Dale click a la campanita, suscríbete a Mapuchito Noticias. Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias y aquí en Mapuchito Noticias vamos a conversar con el colega de Femivisión que está instalado en Bahía de San Blas y además más instalado que nunca porque no sé si pueden salir, Carlos Adami. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. La verdad que sí, tenés toda la razón del mundo. Ahora estamos instalados 100% porque estamos aislados del mundo. Hoy, gracias a Dios, a las 15 horas retornó Internet después de varios días de estar sin ese servicio tan elemental para nosotros los comercios porque no podemos trabajar con el POS, no es nada. Y bueno, y abandonados. Yo decía el otro día que esto es abandono de personas porque dejar a una comunidad de 3.000 habitantes más 3.000 turistas, poner que es acá, 6.000 habitantes aislados del mundo es abandono de personas. Gracias a Dios no pasó ninguna desgracia porque si no hubiese que haber lamentado. Yo creo que acá tendría que haber habido una gestión de gobierno, haber ido a la base de Puerto Belgrano y haber tenido un helicóptero acá en Bahía de San Blas por cualquier emergencia, porque si no esto es abandono de personas. Es lamentable, pero es real. Recién ahora están entrando algunas camionetas, recién ahora dicen que el lunes, martes, va a poder salir algún coche, que yo todavía no lo creo por la cantidad de agua. Bueno, entiendo perfectamente que esto fue una lluvia extraordinaria, pero también entiendo que hay forma de prevenir. Yo creo que hay una dirección de defensa civil que no está a la altura de las circunstancias, yo por ahí me río cuando vos nombrás al director y las falencias que tienen, pero acá demostraron la falencia a vida, al máximo, abandonar a una localidad a la defensa de defensa civil. Acá tendrían que haber tenido una, esto es una emergencia, haber tenido algo preventivo. Lo mínimo, que decía hace un minuto, haber tenido un helicóptero de la base parado acá por cualquier desgracia que hubiese sucedido. No lo hubo. Gracias a Dios no pasó nada. Decime, Carlos, ¿qué cantidad de milimetraje estiman ustedes que llovió en la zona? Y mirá, acá se habla de todo tipo, se habla de 200 milímetros. Los pocitos, como se ve, hablan de 300 milímetros. Peor que nosotros, porque cortó los caminos, hizo barrancas, hundió lancha. Fue desastroso, se entiende que fue desastroso, pero para todo esto tiene que haber un plan B, porque vos tenés que estar previsto de estas catástrofes. No podés correr detrás de la laucha, tenés que estar adelante. Bueno, pero a ver, no es el único tema que van corriendo detrás de la laucha. Hay sobre muchos temas que siempre van atrás. En todos, lamentablemente en todos. Vos fijate que en el invierno se hizo un levantamiento del camino. Sin ningún estudio previo de ingeniería, creo que no hubo ningún sobreestante controlando a las máquinas, que no sé de quién son, haciendo el trabajo que estuvieron haciendo. Y ahí están las muestras. Con una lluvia de 100 milímetros, quedamos aislados totalmente. A mí que no me vengan, con que no, que la lluvia, que en todo el país. Porque estos son lo mismo que Alberto Fernández y Cristina, que le echan la culo a la economía. Y acá también, ahora tienen la excusa de la lluvia por las falencias que están quedando a la vista. Te decía, ¿cómo está el tema de servicios en San Blas? Digo, la salita funciona. ¿Cómo son los servicios? ¿La salita funciona? La salita está funcionando. Por ejemplo, pusieron un comunicado que no funcionaba en los teléfonos, porque también se habían quedado incomunicados con los teléfonos. Con algunas falencias, como en todos lados, por algunas atribuciones que se toman algunos empleados, que no están contemplados dentro de lo que marca la legislación municipal. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que vos vayas a hacerte atender, que la salud pública es gratuita, y te cobren un arancel, y que en vez de darte un recibo que diga Municipalidad de Patagones, te den un bono de contribución de la cooperadora del hospital. Eso es corrupción total. Por lo menos así lo expresó la subsecretaria de Seguridad de la Municipalidad de Patagones, con quien tuvimos el gusto de hablar, nos agradeció que le avisara, porque dice que está terminantemente prohibido, dentro de la salita, vender bonos de contribución. Y eso estaba sucediendo aquí en B. Un tal Luis, el de la ambulancia, es el que me vino a mí a apurar para que le pague con un bono de contribución, que dice, no hermano, vos estás confundido, traeme una boleta del municipio, voy a pagar como corresponde, porque eso tiene que pasar por un rafat. Nosotros somos críticos de los medios comunes, cúmplices de las corrupciones, me parece a mí. ¿Con quién funcionario municipal hablaste que desestimó esto? Con la subsecretaria de Salud, Mónica Mucha puede ser, que está a cargo de la secretaría ahora por la licencia Marcos Trípodis. Y me dijo corto y voy a averiguar, y a los cinco minutos me volvió a llamar para agradecerme que le haya avisado, porque eso era una normalidad que no se podía estar cometiendo. ¿Y qué pasó de los que ya le habían cobrado? Sí, no sé. Ahora sería lindo saber qué pasó con todo lo que cobrara. Así le hayan cobrado a uno, si está mal, está mal. Lógico. Según la encargada de la Secretaría de Salud, no está contemplado y no es correcto. Dentro de la salita no se puede cobrar ningún bono de contribución, por más que sea para la cooperadora de la sala. Salud tiene un presupuesto por demás amplio para cubrir toda esta negligencia. Pero eso es mínimo. El día pasado mostraba un informe, no sé si vos lo pudiste ver, del tema de la cantidad de animales que se faenan ahí en la zona de San Blas y que todo lo que no sirve lo tiran en el basural. Pero la verdad que llama mucho la atención la cantidad de faena. No sé si es clandestina, autorizada, pero la cantidad de animales que se faenan en esa zona es importante. Bueno, no solo en Bahía San Blas, en todo el distrito de Patagones. Está en conocimiento el comisario de la Patrulla Rural, con el cual hemos tenido varias conversaciones y tiene todo esto que vos me estás comentando, de esas publicaciones, las tiene, pero no hemos visto que hayan venido a hacer ningún tipo de operativo, de nada. Es decir que la información la tiene, lo que falta es definiciones y tomar cartas en el asunto. Actividad, falta política. Como en todos los rubros. Falta ejecutar las políticas que están vigentes. Carlos, y contame... Es lamentable, pero es real. ¿Cómo viene siendo la temporada para ustedes? Muy, pero muy buena. Muy buena. A pesar de todo esto, sigue siendo atractivo San Blas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. San Blas tiene sus bellezas naturales. Creo que es un diamante en bruto sin pulir todavía. Tiene para mucho más. Pero bueno, hoy casualmente tuvimos una conversación con la nueva concejal al cual le planteaba hay que ponerse las pilas y hacer un consorcio y que la gente de acá se haga cargo del camino. No puede quedar más en manos de obras públicas porque ya demostraron la ineficiencia. Aparte son muchos millones de pesos que vienen de la provincia de Buenos Aires específicamente para el camino y no se sabe si fueron gastados o no fueron gastados y de qué manera fueron gastados. Porque hace años que se viene peleando por el camino y siempre el camino y siempre el camino y siempre pasan los gobiernos y siempre pasa lo mismo. Estamos en la misma condición. El camino, la única vez que se arregló a conciencia cuando agarró la posta nuestro queridísimo amigo ya desaparecido, Miguel Shambay, que se puso al frente con su sprint naranja, me acuerdo, y recorría a los productores pidiéndoles colaboración a todos que se levantó y se arrepió toda la ruta. Pero lo hizo controlado por un privado. Y yo creo que si el privado no se vuelve a involucrar formando un consorcio y controlando en ingreso a Bahía San Blas, vamos a seguir despotricando en la página de Facebook como hace Stroder con el agua, como todo, porque esto no tiene más arreglo. Esto lo arreglamos entre todos, no lo arregla nadie. Carlos, y en lo personal, ¿cómo te está yendo en el emprendimiento? Bien, bien, bien. Ahora tenemos, bueno, estamos medio con las alas caídas porque todos estos días hemos tenido que mandar mucha gente para atrás porque no teníamos postner, no teníamos internet, no podíamos trabajar con las tarjetas, que eso son pérdidas, que es para nuestra empresa. Y ahora, bueno, se complicó porque no entran los proveedores. nosotros vamos todas las semanas comprando lo que vas consumiendo la semana para, como son productos no perecederos, entonces tenés que ir comprando lo que vas a consumir. Lamentablemente esta semana no ingresaron y ya avisaron que la semana que viene no van a ingresar, así que estamos sin corderos, sin mariscos, en un momento medio difícil, no sé cómo te podremos hacer a ver si el lunes, martes, podemos salir nosotros a buscar mercadería porque los proveedores no pueden entrar. Carlos, como siempre, gracias por atenderme. No, gracias a vos, Raúl, y espero que esto que dije llegue a buenos oídos y no lo tomen a mal. Es la realidad pura que estamos viviendo. Un abrazo, querido. Feliz año. Gracias igualmente. Un abrazo grande. Muy bien, era el colega Carlos Adami desde Bahía de San Blas, el colega de FM Visión, digamos que es por todos conocidos. En realidad sabemos también que tiene un emprendimiento gastronómico allí en Bahía de San Blas. y bueno, mostró su preocupación por todo lo que ha acontecido en los últimos días. El Dos Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el Dos Comunicaciones no existe. El Dos Comunicaciones Colón 361 Viedma. Metalúrgica SaoCore Somos fabricantes de cortinas metálicas de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027 o encontrarnos en Facebook como SaoCore o en nuestro local Antártida Argentina 3396 San Antonio Oeste Río Negro porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletaría Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletaría Marcelo. Cementos del Valle Precio Caridad Sin competencia Llamá al 2920 47 66 81 Al 52 1532 Parque Industrial Carmen de Patagones La Luisita Fábrica de Pastas Artesanales Tenemos las pastas tradicionales pero también innovamos con nuevas pastas y sabores La Luisita a la vanguardia desde la comarca para la región 25 de mayo 455 Viedma Mini Mercado Raíces Carnicería Verdulería Almacén Kiosco Abierto todos los días Colón y Lorenzo Martínez Patagones Carnicería La Diagonal Tenemos para ofrecer Carne de ternera Carne de lanar Borrego Cordero Capón Lechones Cerdo Pollos de campo Embutidos de elaboración propia Hamburguesas Chorizo Chorizo puro cerdo Milanesas Matambre relleno Salamines caseros Las mejores parrilladas de ternera y cordero Seguinos en nuestras redes sociales Instagram Arroba Carnicería La Diagonal 2020 Facebook Carnicería La Diagonal WhatsApp 2920 47 87 10 Dirección Garrone 30 La Diagonal La Diagonal La Diagonal La Diagonal La Diagonal Matambre